Hola, hola, buenas noches para todo. Se me estaba olvidando si eran noches o días. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra Hora de Poder, como todos los lunes, que no puede fallar nuestra Hora de Poder, que nos encanta reunirnos en equipo, vernos todos juntos, estar aquí todos presentes. Súper importante, déjenme, ahí está, ya se ve la presentación. Para los que no me conozcan y son socios nuevecitos, mi nombre es Alfonso Gómez, yo soy socio de marca de Neoras de hace dos años, este, tengo la dicha de tener un gran equipo que es el Start Team y que hemos crecido a lo largo de estos dos años y medio, y bueno, pues yo soy originario de Mexicali, y aquí voy a estar compartiendo contigo esta Hora de Poder, así que si todavía falta alguien de tu equipo que se conecte, por favor, mándale un mensajito porque ya estamos aquí, somos veinte, ni siquiera la mitad de lo que somos regularmente en las semanas anteriores. Ok, entonces vamos a iniciar, es súper importante, ya saben que todos son bienvenidos, pero es súper importante abrir nuestras cámaras, te recordamos que es de suma, suma, súper importancia encender tu cámara para que estés presente, porque muchas veces nos pasa que estamos, este, conectados pero no estamos con cámara encendida porque no estamos viendo, no estamos oyendo la información, no estamos tomando notas, este, presta atención, toma notas, haz preguntas, ya saben que a nosotros nos encanta vernos, mira ya los estoy viendo, a la Brenda, a la Susi, a la Carmen, a Pilar, a todo mundo, qué bonitas, Rebeca, laos, a todos, ahí se están conectando, muy bien, muy bien que tengan la cámara encendida porque se siente bien feo, luego parece que uno está hablando solo, entonces ya de por sí uno de repente habla solo, entonces no queremos que se repita. muchísimas gracias a todos y bueno, les comentamos que nuestra visión, siempre se las mencionamos al inicio de nuestras horas de poder, porque justamente, ay, este, justamente somos la organización más fuerte y sólida, esta es nuestra visión, esto es a donde queremos llegar, por eso lo hacemos en, en, lo decretamos de forma presente, somos la organización más fuerte y sólida de la industria, conformada por personas genuinas que se distinguen por servir a los demás, unidas y aportando valor con una solución que nos permite ayudar a las personas a verse, sentirse y vivir mejor, crecemos juntos, trascendiendo y dejando una huella positiva en el mundo, y entonces esa es nuestra visión, recuerden que lo que queremos es ser de los mejores, aquí están nuestros hashtag, yo soy start team, groven glow, fórmula del éxito, aquí puedes etiquetar esos, esos, yo soy start team, me encanta en las fotos, ya de repente empiezo a ver que ya tiene más de mil, de mil hashtag, entonces utilícenlas cuando pongan una foto de algún producto, alguna foto de sus, de alguna inspiración o algo así, pónganlo para que la gente empiece a identificar, de quiénes son los del start team, queremos saber, entonces vamos a iniciar rápidamente recapitulando la, recapitule, perdón, espérame, se me andaba yendo la, la voz de la emoción, espérate, vamos a recapitular, perdón, las promociones que tenemos este mes, el perro se pone a ladrar justo cuando estoy hablando, es como, todo tranquilo, todo el día estaba dormido, o sea, hasta que yo hablo, se puede, pero tenemos, dile sí a una piel renovada con ese super set, la verdad es que es un, sobre todo ahorita que están los cambios de clima, es importante recomendarle a nuestros productos, si ya compraron un set integral, o ya compraron un set limpia, corrige y protege, o están usando algún otro producto para el rostro, el SIC 1273, este es el complemento perfecto para darle una limpieza a tu piel, para dar, usar esos pads que ayuden a recuperar la piel, ese ilumabús que de vitamina C, que hidrate, sobre todo ahorita que vienen los cambios de clima, la piel se empieza un poquito a cartonar, este, bueno, con nuestros productos no pasa eso, ¿verdad? Pero si usan otro producto, este lo pueden complementar, no importa qué rutina de cuidado la piel utilicen, así no sean ahora, puedes recomendarle estos dos básicos, que van a encantarle a nuestros clientes, y recuerden que tiene el precio de 2175 al público, al cliente preferente, y nos da 75 cubes, ok, y recuerden que si estamos trabajando por el 123, este no aplicaría para el 123, al menos que le agregues productos del hot list, que pueden ser el acondicionador de cejas, el bálsamo de labios, que también está muy ad hoc a los cambios de clima, el bálsamo de labios, el exfoliante de labios, te va a ayudar muchísimo, este, tenemos el pase de lanzamiento de verano, recuerden que todos nuestros socios nuevos que se inscriban este mes van a tener tres cupones de descuento de 20 dólares en Estados Unidos, y de 300 pesos en México, para que empiecen a construir su equipo de trabajo, entonces imagínate, el socio nuevo se inscribe, y ya tiene tres cupones, invita a son familiares, amigos, y vecinos, y demás, se hacen socios, en automático tienen este cupón de descuento, que está increíble, y recuerden que los socios en Estados Unidos, los socios nuevos en Estados Unidos, que se inscriban con paquetes esenciales, o superior, se llevan un paquete de Neorafit completo, o sea, las tres cajitas de Neorafit para el control de peso con más de 130 dólares de valor, la verdad es que está increíble la promoción, y en México se llevan el combo Youth Factor, así que también es una súper promoción, es un valor de más o menos 2,200 pesos de el combo de Youth Factor en cápsulas y polvitos, aparte de que todo, aparte de que se llevan los tres cupones, se llevan regalo de producto, y aparte se llevan sus cinco muestras gratis, que eso se me hace también maravilloso, así que para que empiecen su negocio con todo y que no haya pretexto de las cositas que pueden lograr, ok, entonces es el momento de subir de rango, revisen bien con su upliner, quién está por calificar el rango del director, si tu rango más alto calificado entre mayo y agosto, no lo has alcanzado en el mes pasado, tienes que calificarlo sí o sí, antes del 31 de octubre, todavía hay muchísimas oportunidades de lograr esa calificación y que tengas el 50% de tu iPad, muchos lo lograron el mes pasado, que fue maravilloso, muchas personas ya tienen su 50% de iPad, pero si tú quieres esa iPad, tienes que dar el todo por el todo lo que resta del mes, tenemos 15 días maravillosos para que tú logres esa calificación del 50%, y déjame decirte algo, si tú eres un socio nuevo de marca, también calificando esta iPad, bueno, calificando el directorado este mes, calificas al 50% del iPad, y en noviembre, que es nuestro mes más maravilloso, es donde se incrementan las ventas, donde todo mundo sube de rango y demás, ahí en automático se van a ganar ese iPad, te lo puedo asegurar, te lo puedo firmar, obviamente haciendo las actividades que llevan a tu negocio al siguiente nivel, no nomás viendo ahí como el chinito, verdad, nomás mirando, ahí no aplica, hay que ponernos a trabajar, entonces recuerden que también estamos en los últimos 14 días, en los últimos 14 días de calificar el viaje a los cargos, miren, y hay muchísimas personas que están a 3 mil, 4 mil, 5 mil puntos, y yo ya siento que me, como la canción del Garibaldi, que me sube y me baja la bolita, porque yo ya no sé de dónde sacar tantos puntos, bueno, obviamente ya los podemos conseguir, ya sabemos cómo es la fórmula, haz uno, dos, tres, ayuda a nuevos socios a iniciar su proyecto, a nuevos clientes preferentes, y demás, ahí se van a dar esos cinco mil puntos, de hecho, hoy Oscar Morales me manda una, me manda una encuesta para entrar a la plática de Leeds, y me dice, Alfonso, para saber que, que viste ese mensaje, dime cuántos puntos has hecho de viaje, y yo, pues como mil doscientos, yo pensando, ¿no? Y me responden, no, has hecho dos mil novecientos trece, he hecho dos mil novecientos trece en este mes, y apenas va a la mitad del mes, ¿qué hice? No sé, pero sí, bueno, sí sé qué hice, ¿qué hice? Mi uno, dos, tres, ayudé a dos personas a iniciar su proyecto, este, tengo tres clientes preferentes nuevos, han hecho recompra a mis clientes, entonces, claro que sé de dónde salen, y tú también puedes lograrlo, si aún estás a diez mil puntos de calificar el viaje, también lo puedes calificar para que no te me cierres, para que no te me bloquees, para que no empieces a pensar en negativo, si tú inscribes a socios de marca con paquetes esenciales, eso se multiplica en los puntos de viaje, si haces los uno, dos, tres, te dan mil puntos, si esos socios de marca Central Your Free, te dan más puntos otra vez, y recuerda que también puedes comprar tu boleto de, este, del Power Training de noviembre, este, para que tengas cuatrocientos puntos de viaje más, entonces, todo es posible, estamos bien cerquita de calificar el viaje, y queremos que todos se vayan con nosotros, y bueno, viene la parte que me gusta mucho de, de esas horitas de poder, donde justamente platicamos acerca de lo que estamos leyendo, déjenme decirles que ya nos faltan dos semanas más para terminar este libro, o sea, esta semana, y la que viene, y terminamos el último capítulo del libro, y nuestro siguiente libro a leer, justamente como lo vimos en nuestra, en nuestro regional, vamos a empezar nuevamente con La Ligera Ventaja, el libro que, ahí no hay pretexto de que no lo tengo, de que a mí no me llegó, de que no sé qué, no sé cuánto, hay unos que hasta lo tenemos firmado, así que prepárate con tu libro La Ligera Ventaja, porque la próxima semana terminamos este maravilloso libro de GoPro, y empezamos La Ligera Ventaja a partir de noviembre, ok, a partir de noviembre empezamos La Ligera Ventaja, pero antes de concluir, quiero que veamos esta información, que me encanta muchísimo, el capítulo 11 del libro, en la página 109, habla de que todo lo que vale la pena toma tiempo, y sí, realmente todo lo que vale la pena toma tiempo, y de verdad, es lo mismo que cuando uno empieza a hacer ejercicio para bajar de peso, no te dicen, sabes que te voy a bajar 10 kilos, y luego ya me pagas con ejercicio y con alimentación sana, no, hay todo lo que vale la pena, tienes que tener su tiempo y tienes que hacerlo tú, si tú quieres terminar una carrera universitaria, o si tú estás, tus hijos están estudiando la primaria, secundaria o la prepa, ellos estudian por adelantado, antes de calificar el certificado, todo vale la pena, pero todo toma tiempo, y todo lleva un proceso, y eso a veces es muy complicado para nosotros entenderlo, puedes que estés en el lugar indicado, en pero si no creces rápidamente como persona, al siguiente nivel, tu ingreso volverá a bajar al nivel en el que verdaderamente estás, tómala, y eso también va para mí, para muchas personas que hemos visto crecer nuestros cheques, y de repente se bajan, ¿por qué? porque no nos ponemos a la par en el desarrollo personal, este negocio no solamente se trata de vender, no solamente se trata de llegar a un puntaje, no se trata de llegar a un rango, y de ganar un viaje, se trata de llevar un proceso, ¿saben por qué estamos haciendo la carrera en 90 días? por eso, porque queremos educarnos a registrar nuestros, nuestra actividad, a mí me consta que la gente que tiene resultados, es porque está haciendo la actividad, y la gente que no tiene resultados, es porque no está haciendo la actividad, si me, eso me queda bien claro, pero la diferencia entre el uno y el otro, es el mismo tiempo que va a suceder, ¿por qué no hacer algo realmente ahorita que pueda significar? si tu cheque llegó a 500, 800 dólares, o llegó a 15 mil, 12 mil pesos, y ahorita está en 2 mil, 3 mil pesos, es porque realmente no te has preparado como persona para recibir más, entonces vamos a ganar conforme vayamos determinando lo que merecemos ganar, pero toma tiempo, y para eso también es algo bien importante que menciona en la fórmula 1, 3, 5 y 7, y me gusta mucho porque dice, en un año, siendo tú una persona constante, de todos los días, y haciendo tu actividad, y siguiendo el sistema, vas a ser una persona competente, en un año, no en 2 meses, no en 3 meses, no en tu carrera 90 días, no mañana, o sea, un año de ser constante para que puedas ser competente, 3 años para poder dedicarte de medio, de tiempo completo a esto, haciendo actividades todos los días, de manera constante, pero de medio tiempo, o sea, en 3 años, a mí, yo les puedo decir que yo corté el avión antes, yo me fui a los 2 años, pero 3 años requieres de hacerlo medio tiempo, para poder dedicar el tiempo completo, pero haciendo constante y consistente, no nomás de, hoy sí, en diciembre me voy de vacaciones, en semana santa no trabajo, hoy me agüité, ya no quise seguir, mañana sí porque fui al neoradé y ya no motivado, y otra vez ya no, porque ya no tuve ventas, no, este negocio no es de motivación, es de trabajo constante y de trabajo duro, entonces, y duro me refiero a no que estés sin dormir, me refiero a que esté enfocado tu trabajo, entonces, ahorita que estamos yendo a hacer las, los happy hours en Mexicali, luego fuimos a Metepec y ese sábado vamos a Ciudad de México, claro que lleva tiempo y claro que lleva actividad, pero estamos dispuestos a correr, a pagar el precio, ¿cuántos de ustedes no están dispuestos a pagar el precio porque se cansan, se nos cansa bien rápido el caballo, la verdad, les vamos, ya vamos todavía de repente, ay no, yo ya, como que hasta aquí le voy a parar porque necesito tiempo, porque necesito, porque no somos equilibrados, porque no estamos trabajando en todas las áreas de nuestros días, y de verdad a mí me sorprende a veces que hay personas que llegan a un rango y lo dejan, y lo dejan caer y se van, y ya no regresan, y yo digo, ¿cómo pasó eso? Es justamente porque no trabajaron su desarrollo personal, en cinco años vamos a tener ingresos de seis dígitos o más, tienen que pasar cinco años, esa es la fórmula, pero siendo constante, o sea, si no es de que ya regresé un año después, y ya ¿dónde están mis ingresos de seis dígitos? Pues no, es siendo constante todos los días, todos los días durante esos cinco años, y siete años te conviertes en un experto, en siete años, y hay personas que tienen siete años en la industria, y que todavía no son expertos, pero ¿por qué? Porque no han sido constantes en su crecimiento, en su desarrollo, y en su trabajo, pero tú sí lo puedes ser, esto es momento de tomar la decisión y ponernos a trabajar, y te vamos a dar, bueno, aquí hay unos tips que habla de cómo puedes aprender, y aprender es muy sencillo, siempre tenemos que ser como profesionales, siempre tenemos que ser estudiantes activos, si tú ves un entrenamiento y dices, ay, es que ya chole con lo mismo, ay, es que ya lo vi, ay, ese ya está repetido, ay, ese lo vi hace como dos meses en el canal de Mari, un ejemplo, si tú estás en esa posición, ya no estás aprendiendo, y no te estás abriendo a la posibilidad de crecer y aprender juntos, todos los regionales, a pesar de que a veces nos dicen la misma información, y lo confieso, yo tengo dos años y medio escuchando la misma información, siempre hay algo especial en ellos, y yo me acuerdo, ese regional pasado, dije, wow, lo que dijo, no necesitamos más, necesitamos hacer la ligera ventaja, necesitamos pequeñas acciones que nos lleven día a día a hacer nuestras actividades, y eso nos va a llevar en la sumatoria a un éxito rotundo, pero estamos, nos cansamos, nos cansamos de hacer lo básico, porque sabemos que es monótono y que es lo mismo, ok, entonces, otra forma de aprender es, modela una actitud de éxito, si tú ya viste a una Mari Rivera, si tú ya viste, cuál será tu ejemplo, póngame ahí en el chat, Hilda Garibaldi, este, Luis Estefan, cómo se llama ese señor, Osornio, Eric, Carlos Soberanes, Leslie Hooker, o sea, no sé, imagínate, ponme ahí en el chat, quién es tu inspiración, quién es al que tú seguirías como tu actitud de éxito, imítalos, 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 y sé como ellos, me acuerdo mucho de, nunca se me va a olvidar eso, y eso, y hace un año exactamente, dos años, Brenda, Brenda Menosa que anda por aquí, dice, para ser directora, hay que comportarse como, o sea, para ser, hay que parecer, y la señora se puso en modo directora, y logró su rango de directora de equipo, rompió el rango del director y se cruzó al siguiente rango, pero, ¿qué hizo? Actuó como directora, y tú, estás aquí tal vez viendo esta información, ahorita leo el chat, dice tú, pero Ana Cam, Ana Cam, Ana Cam, exacto, Alfonso, ah, gracias por los que dicen que yo, pero, este, o sea, puya, bueno, hay muchas personas, entonces, este, ¿qué necesitas hacer para empezar? Solamente tienes que imitar, ¿eh? No tienes que hacer mucho, dice, aprende, ¿cómo dice? Júntate con lobos y aprendes a huyar, ¿cuántas veces no nos pegamos a personas? Bueno, ahorita voy a hablar de eso, porque si no hay lobo y me voy a extender aquí, pero bueno, estudia, lee, hay podcast, ahorita en la actualidad hay muchísima información, hay videos, hay cursos, está Spencer Hoffman, está Juan Carlos Barrios, está, este, Jaime Loquier, o sea, hay un chorro de información disponible en todas las plataformas, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, en donde tú quieras, y ¿saben qué hacemos? No, nos damos el tiempo de aprender, a veces te puedes poner un podcast, obviamente yo no, yo un podcast, un audiolibro, me gusta, que es muy padre y todo, pero yo prefiero librito directo y poder subrayar como los, como los que venden por catálogo, a mí me encanta eso, de poder subrayar, porque luego tomo notas y luego le cambio el color, porque luego me doy cuenta de otras cosas que no había notado, entonces pregunta, ¿qué estás leyendo? A ver, ¿qué están leyendo ustedes? ¿Están leyendo algo? No están leyendo nada, ¿están leyendo conmigo el GoPro? Porque es la tercera vuelta que le he hecho a este libro, déjenme decirles, y estoy leyendo en las mañanas, a las cinco de la mañana, piensa y hágase rico, Napoleón Gil, y en, y con Mari Rivera estamos leyendo cómo, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estoy leyendo tres libros, ¿tú qué estás leyendo? ¿Realmente estás leyendo algo? Solamente dices, ay sí, ya escuché un podcast, desarrollo personal, check. No, ponte a trabajar realmente en tu desarrollo personal, para que tus ingresos, cuando llegue ese ingreso que estás esperando de cuarenta mil, cincuenta mil, doscientos mil pesos, tu nivel esté al mismo, tu nivel de desarrollo personal esté al mismo nivel, y que eso no se venga para abajo, súper importante. Otras formas de aprender, ya les dije, hay videos, muchísimos, en tu back office hay millones de videos, información en línea, bueno, hay tutoriales, ¿a poco no han conocido personas ahí de la nada que de repente ven y dicen, ay, ahí está otro muchacho diciéndote cómo puedes generar ingresos a través de las redes sociales y cómo puedes utilizar tu red, hay mucha información, de todo puedes aprender, te recomiendo mucho que lo aproveches. Los eventos es la mejor manera de aprender asistiendo a los eventos en vivo, no hay nada más bonito que ir a un evento y aprender de lo que está haciendo Hilda, de lo que está haciendo Carla, de lo que está haciendo, de la persona que esté ahí, no es lo mismo, ver, aprender y obviamente trabajar para poderlo hacer. Ahorita vamos a llegar a otro puntito importante, y ten cuidado de los distractores, hay personas en todos lados que intentarán distraerte, que más que nunca debes de tener cuidado en las personas que son, que estén dentro de tu mente, porque hay personas que te quitan, que te merman, que te merman mucho, entonces eso es bien importante. Actúa, o una cosa es estar viendo y qué bonito, yo sí quiero y me encanta y me motivó y qué bonito da la plática y qué bonito da el otro, pero yo, cruzado de brazos, cierro la computadora y me voy a dormir como cualquier otro día. Si tú no estás actuando y no estás haciendo las cosas que debes de hacer, significa que no debes de esperarte a que tengas todo el conocimiento. Yo me acuerdo que muchas personas decían, es que tengo que aprenderme todos los productos, es que tengo que probar esto, tengo que, no, ya, actúa, muévete, mueve las manitas. ¿Cuántas veces no has entrado a un trabajo y en el trabajo te dan un curso de capacitación y si aprendiste bien y si no, sobre la marcha? No se dicen, no, hasta que te lo aprendas al 100%, no, te avientan. Yo se los digo, comida rápida, trabajé en el Carl Junior tres años, a mí me dieron un curso de dos meses y tenía que embargar la hamburguesa y pasarlo y todo tenía que hacer un minuto y medio. ¿Ustedes creen que me dio tiempo de aprender? ¿Sabes cuándo aprendí? Cuando me equivocaba y me sacaban de la línea de cocina. ¿Saben cuándo aprendí? Cuando se me quemaban las papas. ¿Saben cuándo aprendí? Cuando me faltó dinero en caja. Yo no sabía todo y tú tienes que aprender a que no vas a poder aprender todo. Yo tengo dos años y medio y no lo sé todo. Imagínate tú que vas iniciando, si vas iniciando, no vas a saberlo todo. Algo que es bien importante, planea, haz, revisa. Ese es un proceso que nos marca mucho el libro de GoPro y que dice, elige una habilidad que quieres desarrollar. No, pues yo quiero aprender a presentar el negocio. Perfecto, entonces haz un plan, haz lo que planeaste y revisa tus resultados para ver cómo puedes hacer mejor la próxima vez. A veces se gana, a veces se aprende, pero nunca perdemos. Eso es algo bien importante y cuando no suceda, vuelve, realiza un plan. Número dos, haz lo que planeaste. Número tres, revisa tus resultados buenos o malos para ver cómo puedes hacer mejor la próxima vez. Cuatro, realiza un mejor plan. Cinco, haz ese mejor plan. Y seis, vuelve a revisar tus resultados buenos o malos para ver cómo lo puedes hacer la mejor la próxima vez. Estas horas de poder, déjenme decirles, no me van a dejar de mentir, Claudia, Carla, Víctor, Brenda, Lorena, estas se han modificado tantas. Antes era una llamada y no sabíamos saber, dábamos temas allá, luego metíamos otra cosa, luego metíamos acá y luego no sé qué. Y luego agarramos este modelo de la hora de poder. Dijimos, qué poderoso es poderle mostrar al equipo todo lo que pueden llevar, incluido el desarrollo personal. Así que hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando y no duden que va a cambiar cuando esto nosotros sentamos que no sigue avanzando. Enseña, te sorprenderá si supieras que enseñar es una de las mejores maneras de aprender. Yo creo, créanme que cuando yo leo este libro para poderlo plasmar aquí, estoy aprendiendo mucho. Si tú te pones a una, yo le puedo preguntar aquí a Carla, a los que han presentado el negocio, como o cuando les dije yo, me acuerdo la primera vez, vamos a hacer el spam, ¿cómo? No sé. Elisa, tú esto, Brenda, tú el otro, se pusieron de acuerdo y todo. Lo hicieron bien o mal, como lo hayan hecho, no importaba. Lo importante es que aprendieron y la siguiente vez lo hicieron mejor y la tercera vez lo hicieron mejor y nos ha tocado espas los sábados cuando nos toca con toda la organización y nuestros espasos donde por mucho son los más bonitos. No tengo, no, este, no me gusta presumirlo, pero la verdad, la verdad es porque, porque hemos trabajado, porque ellos empiezan a trabajar, ellos, las personas que ofrecen el negocio, que tú has visto una Claudia presentable en el negocio. Claudia hace una presentación mucho mejor que cualquier NMD, te lo puedo, te lo aseguro, o sea, de verdad, si tú has visto Carla Ley haciendo una presentación de negocio, lo hace mucho mejor que cualquier regional o área, incluso hasta que yo, o sea, eso, y ¿saben qué es lo que hicimos? Practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Y otra cosa que hemos hecho es reunirnos con personas, con las cinco personas, tus relaciones es algo también que te ayuda a aprender mucho. Si tú te estás reuniendo con las cinco personas más tóxicas de la vida, quítalas de tu camino. Luego me encanta cuando se reúnen las socias que no, que, que, no voy a decir nombres, pero de repente hablo que se unen los socios que no lo, no hacen nada. Ahí están en los entrenamientos, ahí están en las llamadas, pero no están haciendo el negocio, no hay ni una venta, andan como dice la carita soberana, es el frutilupis a todo lo que da, y luego ves a las personas que se juntan en, en, que tienen resultados, y las ves en equipo, y claro, se juntan con las personas con las que vas a tratar de trabajar para que te dé resultados, vas a pensar como ellos, vas a actuar como ellos, vas a hablar como ellos, y ganarás lo que ellos ganan. Si tú te juntas con alguien que no ha pasado de, que, de lamentarse, no esperes un cheque grande, no lo esperes, no te va a llegar por darte de magia. Y bueno, ya para, eso es lo que viene en nuestro capítulo once del libro de GoPro, la verdad es que me encanta este libro, ya sabemos por terminar, el que sigue ya es el último capítulo, para que lo lean, se llama capítulo doce, todo vale la pena, y aquí viene mucha información, y es desde la página 123, espero que lo que les acabo de comentar, les haya gustado, y ahora les voy a presentar justamente algo bien importante, que son nuestros diez compromisos fundamentales, justo con lo que te acabo de comentar, de lo que te acabo de decir, es justamente, eso es para aprender, y algo que tienes que aprender, y que es muy básico, es los diez compromisos fundamentales, este aquí estoy viendo, aquí estoy viendo los nombres de las personas, muy bien, entonces, toma, antes de, antes de iniciar, ya me acordé, saca tu hojita, saca tu hojita, les comentaba que se van a, bueno, si no sacan hojita, no se preocupen, ahorita aquí la vamos a sacar, para que, ahí la tiene, mira, ahí la tiene pilar, déjenme ver nada más aquí donde la tengo yo, porque, ok, si no la pudieron imprimir, déjenme ver dónde está, la hojita, ok, en la hojita nos vamos a calificar ahorita, para que saquen su lista, si no, agarren su cuadernito, porque vamos a hacer ese ejercicio, una cosa es tener ganas, y otra cosa es deberás hacer las cosas con, con intención, y aquí en nuestros compromisos fundamentales, nos vamos a evaluar en los compromisos fundamentales, nada más para que se den una idea, nuestros 10 compromisos fundamentales, esto es nuestros, como nos, como los 10 mandamientos, vaya, de nuestro, de nuestro, de negocio, de Neora, no del, de la industria de mercadeo en red, entonces, me van a ayudar a evaluarse, agarren su hojita, y se van a empezar a evaluar, el primero, el primero es, completa el entrenamiento de nuevos socios de marca, quien ya hizo su entrenamiento para nuevos socios de marca, quien ya lo hizo con compromiso, y quien ya hizo consistencia, evalúate del 1 al 10 en consistencia, evalúate del 1 al 10 de compromiso, si no lo has hecho, o estás esperando que tu hablen en el telodé, ve a tu back office, ahí está tu entrenamiento de nuevos socios, y toma acción hoy, o mañana, más tardar, y hace ese, yo te puedo decir, yo no lo había visto ese entrenamiento, hasta que lo empecé a compartir con los socios nuevos de marca, entonces, eso es bien importante, vamos a hacer esta actividad, que es, los 10 compromisos fundamentales, consistencia, y vamos a hacer la suma, entonces, yo me voy a poner ahí, que tengo un 6, y un, ay, pues si tengo un compromiso, pero bueno, 9, un compromiso es, que lo vas a hacer, o que lo vas a cumplir, la consistencia si es que lo hagas regularmente, en este caso, como socios nuevos, una vez que lo veas al mes, no está nada mal, dos exposiciones al día, tres seguimientos al día, y cinco veces a la semana, este, este punto, ay, me encantó, este punto es muy importante, ¿cuántas veces haces tus dos exposiciones al día, tus tres seguimientos? Ay, y tus cinco publicaciones, digo, perdón, durante cinco días, ay, pues ahí me voy a poner, comparte los productos, tú metes a enviar al menos 10 muestras, aquí miren, ya, aquí ya nos matamos solos, yo y en ceros, y tengo un compromiso como de tres, organiza o lleva invitados semanalmente, reunión de resultados reales, ¿quién ha hecho invitaciones y quién lleva invitados, o quién organiza un evento? Consistencia, ¿cuántas veces lo haces al mes, una vez a la semana? ¿Realmente lo haces una vez a la semana? ¿O se atravesó el puente, ya no hice nada, y el puente me duró tres meses? ¿Cuánto compromiso tienes para hacer estas reuniones semanales? Bueno, entonces, le pongo un cinco y un tres. Asiste semanalmente. Haz tan duros los cocolazos. ¿Eh? Haz tan duros los cocolazos. Asustes, asistes semanalmente a las sesiones de Universidad Neora, o sea, realmente te conectas a las Universidad Neora, pones atención y tomas nota. Ahí califícate, consistencia y compromiso. Asiste mensualmente en el evento regional, o sea, te atravesó una boda y ya no fui, o ya no pude porque tengo el evento deportivo de los niños, o qué, cuál es el pretexto por el que no vas a tus eventos mensuales, que es el regional. Ahí sí yo me puedo poner un nueve. Asistes a la convención principal del anual, que es nuestro Get Real. Alguien, yo, mira, este año me fue mal, no fui, pero sí lo vi virtualmente, pero no lo vi, no es lo mismo, no asistí. Entonces me voy a poner cero. Ahora, qué fuerte, ¿verdad? Comprometete a trabajar en tu desarrollo personal. Estás comprometido con leer diez páginas de un libro, fíjate, diez páginas de un libro todos los días en un mes, son trescientas páginas. Es un libro. ¿Quién está comprometido sin falta a leer, a trabajar en su desarrollo personal? Ahí califícate. Lo voy a poner, yo me voy a poner un seis, un cinco, malo. Comprometete a estar aquí un año. Ah, no, perdón. Busca un compañero de trabajo. ¿Quién tiene un compañero de trabajo para acá? A ver, jálame las orejas dulce. Ya estuvo bueno. Ya me quiero dejar de hacer menso. A ver, Monse, ¿qué onda? Vamos a trabajar juntos. Órale, pues a darle. Vamos a darle puntos. Oye, Laura, vamos a hacer. Órale, vamos a trabajar juntos y rendirnos cuentas. ¿Quién tiene un compañero de trabajo? ¿No tienes? Búscalo. Búscalo de compromiso hoy en la noche. Ahorita vamos a armar equipos aquí para que no digan. Oneida con Carmen. Celia. No, acepto. Comprometete a estar aquí un año. Pero un año bien. No un año a media. No un año a como que si quise, pero no quise. Un año. Un año haciendo el sistema. Un año haciendo el negocio. Un año asistiendo a tus regionales. Un año asistiendo a la universidad. No es lo mismo no ver una universidad en el mes porque tuviste algún. Digo, no, no estamos exentos de actividades, pero cinco veces al mes. Como que raro, ¿no? Oye, no vas a ningún regional. Son dos en el año. Faltas a cuatro. Demasiados. No lees diez páginas de un libro porque no te alcanza el tiempo. Levantate media hora más temprano. Entonces, comprometete a estar un año con el sistema. Me voy a poner. Yo también tengo mis fallas. Y aquí van a sumar. Ay. Ay, Dios. Van a sumar sus. Sus. Sus promedios. Ay, aquí viene lo bueno porque me van a tocar los fregazos. Y este, y van a poner ahí lo que, lo que sumaron. Por ejemplo, yo tengo seis más siete más cero más cinco más ocho más nueve más cero más seis más ocho. Cuarenta y nueve tengo en la parte de consistencia y de compromiso tengo nueve más siete más tres más tres más ocho más nueve más cero más cinco más ocho, no me ando para el cincuenta y dos, cincuenta y dos más cuarenta y nueve son. No, perdón. Eso es entre diez. Entre diez, los cuarenta y nueve entre diez, pues tengo cuatro punto nueve de calificación y cinco punto dos. No, reprobadísimo, reprobadísimo. La máxima, la mínima son nueve para que se preparen para los, para los que sacaron menos de, de calificación. ¿Cuál va a ser tu compromiso? Y anótalo ahí y compromete también en el chat, ponme en el chat ahí que te compro. Ya se salió una porque los cocolazos estuvieron buenos. Este, mi compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué vas a trabajar este, este a partir de hoy? Toma en cuenta como si hoy iniciara tu proyecto de vida y empezaras a trabajar. Ok, entonces yo te voy a mostrar los diez compromisos. Póngame ahí en el chat. Quiero ver sus compromisos. Quiero ver qué tan comprometidos están de hacer este negocio, que si lo quieren, que si lo desean, que van a buscar compañero de trabajo, a ver quién es tu compañero de trabajo. Aquí hay personas que no son de, de, de nuestro equipo y se los agradecemos que estén aquí conectados y les damos la bienvenida, los queremos mucho, las abrazamos. También agárrense a esos compañeros de trabajo. Ellos también están aquí para aprender, para crecer con nosotros. Entonces aprovechen, hay muchas personas. No sé si eran, es que no me cae bien la, la, no me cae bien la Carmen. No le voy a, por eso no tengo compañero de trabajo. Ay, no. Si son así, este, se andan equivocando de negocio, muchachos. Entonces, espérame, te quiero compartir la pantalla, ahora no puedo. ¿Cuáles son sus compromisos? Quiero ver sus compromisos. Es un decir, eh, lo de Carmen. No quieran, no quieran amarrar navajas. Muy bien. No puedo compartir, no sé por qué. Se me bloqueó esto, pero bueno. Justamente. Ahí va, ahí va. Ahora sí ya creo. Entonces, ahorita voy a leer sus, sus compromisos. Qué bonito que están poniendo sus compromisos. Y ahora sí. Ahora sí quedó igual. Entonces, espero que ahí la puedan ver. Hombre, aquí se me va a ir la hora, ¿verdad? Ya se me va a ir la hora de poder. No es cierto. A ver, ahí va. Ahí está. Los 10 compromisos, ahorita voy a leer sus compromisos, ¿eh? 10 compromisos fundamentales. Completa el entrenamiento de nuevos socios. Ponle ahí fecha, fecha, hora y así. Fírmalo con sangre. Me voy a comprometer de aquí al viernes. Yo voy a ver mi entrenamiento para nuevos socios. Como si fuera nuevo. Tómate ese compromiso. Antes del viernes 21 a las 8 de la noche. Yo voy a haber visto mi compromiso. Mi completar mi entrenamiento para nuevos socios. Voy a hacer número 2. Dos exposiciones. Tres seguimientos. Cinco veces a la semana. La carrera de 90 días es eso. ¿Quién está haciendo sus dos exposiciones? Realmente, sus tres seguimientos y sus cinco veces a la semana. Cinco veces. De lunes a viernes. Es para que, mira, andes libre el fin de semana. Pero si no pudiste un día entre semana, al menos hacerlo un sábado o un domingo. ¿Quién está haciendo su compromiso? Yo me comprometo a que este mes lo cierro casi impecable. ¿Ok? Para el 31 de octubre. Voy a hacerlo impecable ese compromiso. Número 3. Comparte productos. Tú metes a enviar 10 muestras. ¿Quién ya envió sus muestras? ¿Quién ya puso a trabajar a su mejor trabajador? ¿Qué son los productos? ¿Alguien ya hizo muestreo de producto? ¿Alguien ya agarró sus muestras y las mandó por correo? Me comprometo a hacer 10 muestras antes de que cierre. 10 muestras antes de que cierre el mes. Yo. ¿Dónde estoy dando por mí? Ponte tú los compromisos ahí. Póngelos ahí en el chat. Quiero leerlos a todos. Cuatro. Organiza o lleva invitados semanalmente a la reunión de resultados reales. Ahí están las happy hours. Ahí están los eventos. Ahí está toda tu disposición. ¿Quién va a organizar eventos para esta semana? Hoy lunes vamos a hacer un evento el jueves. Vamos a hacer una fiesta de resultados reales. Si no la tienes presencial, vamos a hacerla virtual. ¿Quién se apunta para hacer nuestra organización de reunión de resultados reales? Ahí tenemos resultados de Linkia. Tenemos resultados de Brenda. Tenemos resultados de Claudia. Tenemos resultados de Patty. Tenemos resultados de todo el mundo. ¿Quién quiere participar? De Graciela. ¿Quién quiere participar? Para que una vez vamos a hacer una fiesta de resultados reales antes de que termine el mes. Resultador antes de que termine el mes. Una fiesta de resultados reales o llevar invitados a nuestras próximas reuniones. Ya levantó la mano Denise Matras. Muy bien. Ay, hombre, el chat anda hirviendo, ¿verdad? Y se me compró. A ver, quiero verlos. Nomás déjame leer porque me encanta el chisme. Llegar en MD y ser mejor líder de un gran equipo para ayudar a muchas mujeres. Hacer reuniones de resultados reales semanalmente. Voy empezando y tengo en la mente un compañero. Espero sacar un 8 por lo menos. Soy Marisol, pero en el nombre de tu roja. Ok. Invitada a las personas al negocio porque es como que me cuesta. Ok. Buscar compañeros de trabajo. No tengo. No tiene Pilar. ¿Quién quiere ser compañero de Pilar? Vaya. Estuvieron buenos los cartones. Los cartones. Ok. No fallar en mis dos exposiciones. Salía muy bien, Pilar. Mi compromiso de ser constante en la lectura a las 5 de la mañana y hacer mis exposiciones diarias. Muy bien, Laos. Hacer eventos semanales. Eso, Pau. Vamos a hacer reunión el jueves a las 11 de la mañana. Excelente, Pilar. Yo me comprometo a hacerlo, a ser constante. Dice Sara. Yo, ya está, Pilar. Ahí están. Ya tenemos varios compañeros de trabajo. Yo busco pareja de trabajo. ¿Quién quiere ser pareja de Sandra, de Pilar y de todos ahí? Váyanse haciendo pares. Ok. Muy bien. Me encanta leerlos. Número 5. ¿Asiste semanalmente a la Universidad Neora? ¿Quién asistió a la Universidad Neora hoy? Pónganme un corazoncito en este momento. ¿Quién asistió a la Universidad Neora hoy? ¿Quién vio la Universidad Neora de hoy? Corazoncito, Víctor, Pilar, Rebeca, Monse, Carmen, Pati. Y los demás no la vieron. Está cargada en tu oficina virtual. Te voy a dar un tip. Que no pase el lunes para que tú... Ahí están viendo sus... ¡Ay, qué bonitos corazones! Que no pase de hoy para que tú puedas ver esa Universidad Neora. Es súper importante que no pase el lunes. Ese es el motor que necesitas para que tu negocio explote. Todos los lunes no debes de dejarte ver tu Universidad Neora. Así sean las 12 de la noche. Tú míralo a las 12 que empieces a verlo. ¿Por qué? Es importantísimo. Por eso están programadas los lunes. ¿Ok? Número 6. Asístese mensualmente al entrenamiento regional. Me faltó una L. Tenemos evento regional el 5 de noviembre. Porque va a estar los que no van a poder ir al evento en Estados Unidos. Que es el Power Training. Vamos a tener evento regional en Querétaro, en Ciudad. Vamos a hacerlo virtual. ¿Quién se anota? Anoten ahí en su fecha. 5 de noviembre y 3 de diciembre. Que es nuestros últimos regionales del año. Anótenlos ahorita. Y pongan ahí de compromiso que van a asistir de manera presencial. Que se van a juntar con su compañero de trabajo. Con la comadre. Con la socia. Con el nuevo socio. Van a trabajar en equipo en ese entrenamiento regional. Que me faltó una L. Pongan ahí quién va a participar el 5 de noviembre y el 3 de diciembre. Tenemos los últimos dos regionales del año. Número 7. Asiste anualmente a nuestra convención. ¿Quién va a ir al evento de Anaheim? Manita arriba. Yo ya tengo boleto pagado. Yo ya tengo hotel reservado. Y ya tengo las vacunas. Ya me voy a poner de gusto. ¿Quién se va a ir con nosotros a Anaheim? A vivir la experiencia del evento más importante. De la convención más importante de la compañía. En la hora. ¿Quién va a estar ahí con nosotros? No tienes visa. Sácala. No tienes pasaporte. Haz el trámite. Ya no te esperes a que pase otro mes. Y vamos con esa convención. Yo los quiero ver a todos juntos allá. Imagínate que se una toda la comunidad latina. Haciendo ruido en la mejor ciudad latina que pueda haber. Que es Anaheim en Los Ángeles. Así que nadie puede faltar. Mi pretexto fueron las vacunas. Mis pretextos fueron las vacunas este año. Y me arrepentí de ver a las personas subir con sus reconocimientos. Yo fui top del 1, 2, 3 y me dolió en el alma no haber estado ahí. No me lo voy a perder otra vez. Me crucé. Por eso estamos yendo a Mexicali. Por el que estamos buscando la forma de vacunarnos. Porque yo prefiero hacer las cosas derechas. ¿Y qué quiero? Que yo tenga mis vacunas bien. Y que yo pueda volar. Si yo quiero ir a cualquier parte de Estados Unidos con mis vacunas. Entonces tenemos que ir a esa convención. Ponte de compromiso. Sacar tu pasaporte. Sacar tu visa. Ustedes no saben lo que puede pasar. Si tú lo crees, lo creas. Y si tú lo decretas, aunque te pongan la cita para el 2024. Te puedo asegurar que si lo deseas con todo tu corazón. Para marzo del 2023 tienes esa cita actualizada. Te aceptan la visa. Y te llega antes de abril. Y la estrenas en tu evento regional. En tu evento más importante de la compañía. Que es la convención de Ket Rubio. Así que ese es el número 7. ¿Quién va a ir con nosotros? Póngale ahí. Número 8. Comprometete a trabajar en tu desarrollo personal. ¿Quién va a empezar a leer la ligera ventaja en noviembre con nosotros? Y va a mostrarnos evidencia de que lo está leyendo. Su libro firmado por Jeff Olson. ¿Quién va a terminar el último capítulo de GoPro? Y de veras se va a comprometer a su desarrollo personal. ¿Quién? Levante la mano. Póngame corazones ahí. Porque quiero que de verdad eso no lo pueden dejar pasar. Y compromiso número 9. Busca tu compañero de trabajo. Ahorita, antes de que se acabe esta reunión, escríbele ahí. Pilar, Sandra, yo voy a ser tu compañero de trabajo. Vamos a trabajar juntas. Patti, Graciela, Sofía, Carla. Busca a las personas. Y comprometete por último un año a estar con nosotros. Pero al 100%. Con compromiso y con constancia. ¿Quién se va a quedar aquí un año a partir de hoy? Hoy 16. Hoy 17 de octubre. ¿Quién va a estar con nosotros el 17 de octubre del 2023? Diciendo que tienes nuevos rangos. Que tienes un gran equipo. Y que has logrado romper las barreras que te limitaron durante tanto tiempo. Por estar trabajando y desarrollando la escasez y no la abundancia. ¿Quién va a dejar de mentirse y decir que se hace su negocio y no lo hace? ¿Quién va a dejar de poner pretextos sobre los resultados? ¿Quién va a dejar de decirse mentiras? ¿Quién va a dejar de procrastinar? ¿Quién va a dejar de soñar? ¿Quién va a dejar de hacer esos sueños falsos y decir yo quiero un carro y quiero esto y no trabajar por ello? ¿Quién va a dejar de fingir? Te invito a que te comprometas un año a partir de hoy. Y antes de que llegue el año que viene, vas a ver ese cheque más grande. Vas a ver tu compromiso más grande. Vas a tener un equipo maravilloso. Y tú vas a estar en un nivel que ni tú creerías que podrías estar. ¡Ay, híjole! Muy bien. Pues ya antes, yo, 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 que bonito el chat. Andan con todo, me encanta. Eso es muy bonito. Ahora les quiero compartir. Déjenme tomar un poquito agua porque me saqué toda la energía. Ya saqué todo el foie. Ya en los últimos 15 minutitos. Quiero que vean esta información sobre todo. Es bien importante cuando me piden info. Me han preguntado mucho qué es lo que hacemos y demás. Y cómo puedes llevar a las personas a los eventos presenciales, a los eventos virtuales. ¿Qué hago cuando me dicen info? Cuenta a grandes rasgos lo que significan ahora. Tienes que tener sentido de urgencia. Tienes que hacer un llamado a la acción. Y tienes que invitar a los eventos en vivo o virtuales. O sea, tienes que lanzar la invitación. Y aquí te quiero mostrar algo que estuve haciendo el día de hoy. ¿Qué hago cuando me piden info? Primero, publico en redes sociales. Porque si no publico, pues no esperes que te llegue. ¿Por qué no me han pedido información? Si yo ya estoy socia. No, llega así. Publica, publica, publica. No, todas las publicaciones pegan. Es un volado al aire. Delia Díaz me dice, me interesa. ¿Qué es lo que hago? Reacciono, comento y envío mensaje directo. Comento, reacciono, comento y envío mensaje directo. Le puse, me encanta y le puse. Este, déjenme quitar aquí poquito esto. Pongo, me interesa, me puso. Me encanta, le puse y le puse con mucho gusto. Mando inbox con más detalles. Gracias. Y me voy al inbox y le mando un mensajito. Hola Delia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me presento, soy Alfonso Gómez. Estás interesada en generar ingresos desde tu celular y con tus redes sociales, ¿cierto? Estoy haciendo un llamado a la acción para que me conteste. Envío un mensaje y hago que me conteste. Me dice, sí, es correcto. Reacciono al comentario y le pongo, perfecto. ¿Te puedo mandar audio? Claro, reacciono al comentario. Nomás para asegurarme de que estoy leyendo. Y le mando el audio y le cuento a grandes rasgos que es Neora. Neora es una compañía norteamericana que ofrece productos anti-edad. Tenemos garantía de satisfacción. Son productos que ayudan con soluciones para arrugas, manchas, paño, acné, secuela de acné, líneas de expresión, patitas de gallo en el cuerpo, celulitis, flacidez, estrías. Y nosotros trabajamos de manera electrónica. Yo no cobro, yo no entrego, yo no reparto producto. Yo lo único que hago es ser un intermediario entre el cliente y la compañía. Entonces, ya los dejo con interés ahí de picar más. Sí, ahorita les paso el texto. Y entonces, yo llevo, recuerden algo bien importante. Tú llevas la conversación y es importante que tú des inicio y tú des fin. Ahora sí que yo decido cuándo hablo, yo decido cuándo callo. Entonces, ellos no te, tú tienes que llevarlos. Yo inicio la conversación, yo les digo qué puedo hacer. Yo mando un llamado de acción y yo empiezo la conversación y yo decido cuándo terminarla. Y después, ahí me puso, ese es mi WhatsApp. Conozco los, no conozco los productos. Yo estoy en Ciudad de México, pero prefiero mañana porque en el audio le mandé que tenía una presentación mañana y el sábado. ¿Por qué? ¿Por qué medio sería? Súper, por Zoom, te mando WhatsApp. Ya ganaste su confianza. Al momento que te responda con su WhatsApp, ya ganaste la confianza de la persona. Y es importante identificar tu prospecto y guardar el teléfono así como lo estoy poniendo yo. Ese es un ejemplo de lo que yo hago para que te des una idea de poder identificar. ¿Saben qué? Me encanta poner las fechas de cuándo las contacté. Yo inscribí, acabo de inscribir a una asociada en Guadalajara que desde junio nos habíamos puesto en contacto. Pasaron cuatro meses para que me dijera que sí, pero así es, para que se den una idea de cuál es el margen. Pero ¿qué hice? Yo no dejé de ser este constante. Ahí le pongo Delia Díaz, futura socia, octubre de 2022. Happy Hour, Ciudad de México. Ya ven que tenemos Happy Hour el sábado, entonces ahí está listo. Entonces, también hago eso, les pongo fecha. Muy bien. Entonces, después de eso, ya me voy al WhatsApp. Y entonces digo, hola Delia, buenas noches. Soy Alfonso Gómez, nos contactamos por Messenger sobre generar ingresos con tus redes sociales. Un favor, ayúdame a guardar mi número para que no perdamos contacto. Gracias. Hola, Alfonso. Ok, reacciono. Gracias. Me comentabas que es más fácil estar en la presentación virtual mañana, ¿cierto? Llamo otra vez a la acción. Sí, sería más fácil para mí. Perfecto. Aquí te la dejo, es mañana a las ocho y media de la noche. Por Zoom, le mando mi invitación, les mando el texto. Ahí está. Sí, gracias, ahí estaré. Gracias a ti. Ponto alarmita para que no olvides la presentación. Dura poco y empieza puntual. Linda noche. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y mañana le voy a mandar un mensajito y le voy a decir, Delia, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya estamos a punto de iniciar nuestra presentación para que no vayas a faltar. Confirmo tu asistencia. Eso es súper, súper importante. Y ahorita aquí tengo personitas que están interesadas y te voy a hacer el ejemplo de un audio. Lo voy a hacer ahorita que están aquí todos conmigo. Ok, entonces ya hice el contacto por WhatsApp y voy al audio directamente. Ella me hizo mi WhatsApp web business, mi WhatsApp link. En automático no me la llevé del messenger para acá. Entonces, ahí va. Hola, hola, Adriana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me presento nuevamente. Mi nombre es Alfonso Gómez. Yo soy socio de marca Neora. No sé si habías escuchado hablar de la compañía. Si no es así, me da muchísimo gusto ser yo el que te la presente y platicarte de los increíbles productos que tenemos. Nosotros ofrecemos, somos líder en el ramo de antienvejecimiento. Somos líder en el ramo de cuidado de la piel. Y lo que nosotros ofrecemos son soluciones que van enfocadas a mejorar arrugas, manchas, paño, acné, secuela de acné, líneas de expresión, patitas de gallo, bolsitas en los ojos, este, bueno, bolsitas debajo de los ojos, este, celulitis, lacidez, estrías. Entonces, lo que nosotros hacemos es recomendar el producto a través de las redes sociales. La ventaja del comercio electrónico que nosotros manejamos es que no solamente estás limitada a tu entorno en donde tú tienes contacto con los que tienen un catálogo. ¿Qué es lo que hago yo? Yo creo que yo puedo distribuir el producto, perdón, en todo México, Estados Unidos, Canadá y Colombia con mi celular, con mis redes sociales, porque yo soy un intermediario entre el cliente y la compañía. Yo no cobro, no entrego, no reparto producto, no manejo catálogos, no hago inventarios mensuales, no compro nada mensualmente, no hay tarifas ocultas y lo mejor de todo es que me permite disfrutar de lo que más quiero que es mi familia. Entonces, no sé si lo que te acabo de platicar, Adriana, te hace clic, te llama la atención, porque déjame decirte que tenemos un evento presencial este sábado en Ámsterdam número 309, es un restaurante. Hoy yo te mando la ubicación a las 11 de la mañana para que puedas conocer nuestro negocio justamente, pero sobre todo que puedas probar el producto. Eso de probar el producto es una maravilla y vas a matar tus cambios porque son casi, casi inmediato. Vas a ver la diferencia de tu piel y pues puedes llevar invitados si gustas, pero si eso te hizo clic, házmelo saber para poderte mandar más información. Te puedo mandar videítos, te puedo mandar fotos de los productos, pero nada y obviamente el link de acceso para que te puedas registrar y que nos podamos ver el sábado. ¿Cómo ves, Adriana? Este mensajito duró un minuto 57 segundos y esa es una transferencia de emoción. Cada vez que tú hagas un mensajito tienes que inyectarle algo de energía, ¿ok? Es súper, súper importante que tú hagas esa, esa conexión con la persona. Si tú, háganse un masajito, así que les decía, háganse un masajito para sonreír, para que ustedes empiecen a trabajar esa parte y que gesticulen y sus palabras hagan más claras y entonces tú puedas tener la oportunidad de conectar con la persona. Ahorita yo le mandé el mensaje, voy a dejar que trabaje mi, mi audio, ahorita me contestará, pero eso es bien importante, tanto para lo virtual como para lo presencial. Se maneja de la misma forma. Lo importante es la emoción con la que tú hagas tu trabajo, ¿ok? Entonces te acabo de dar un rapidito, un rapacito de lo que puedes hacer con tus, con tus info. Esa llamada se queda grabada para que los que no pudieron verla o no pudieron concluir. Y bueno, te paso el dato de los próximos eventos, que estoy bien feliz. Tenemos nuestras Happy Hours, ya vamos en la tercera del mes. Y estamos en Ciudad de México. Estamos a las 10 de la mañana, vamos a tener un entrenamiento para socios, que por cierto, a las 10 de la noche se abre. En el Even Bright se abre justamente el registro para los socios. Obviamente, todas las personas que se registren ahí no tiene costo, pero si es importante hacer el depósito de 150 pesos, les mando la información de los datos de la tarjeta y demás. Para que estén a las 10 es el entrenamiento para socios y a las 11 empezamos nuestra Happy Hour con nuestros invitados, ¿ok? Entonces, el cupo es limitado. Tenemos muy poco espacio, pero la verdad es que queremos abarrotarlo, pero sobre todo queremos ayudar a muchas personas a que conozcan esta maravillosa oportunidad. Va a haber oportunidad de mostrar el producto. Ya hay personas que ya están pagando su boleto, que ya se están registrando, que ya tienen hasta invitados registrados, y se nos va a agotar la fecha. Y la tenemos solamente este sábado, 22 de octubre, a las 11 de la mañana en Condesa. Entonces, para que, y para los socios, a las 10 de la mañana. Entonces, nos vamos a ver 9.45 para empezar el registro y que nos podamos sentar a tomar el entrenamiento puntual a las 10 de la mañana, porque tenemos el tiempo súper cortito y nuestra hora de poder va a empezar, bueno, nuestra Happy Hour, perdón, va a empezar a las 11 de la mañana. Entonces, para tener los tiempos súper a tiempo y que todo pueda fluir de la mejor manera. Los invitados son totalmente gratis. Puedes considerar entre dos o tres invitados, pero la verdad, no escatimes. Tú aviéntate a invitar a todo el mundo, porque ya sabemos que a la hora de la hora alguien te cancela, alguien te dice que no, y que siempre mejor tengas el embudo lleno a que lo tengas limitado. ¿Ok? Y, bueno, queremos hacerle el anuncio oficial de nuestra posada de este 2022, la primera posada presencial. Estoy bien emocionado porque regularmente nuestras posadas del Estar Team hemos hecho dos años consecutivos nuestra posada virtual, y este año va a ser presencial. Ya está reservado el lugar, aquí es en el área común del equipo, el área común de aquí del funcionamiento donde tienen su casa, y están invitados con toda su familia. No solamente ustedes, como socios, queremos que sea un momento familiar, que sea un momento de convivencia, de conocernos un poquito más, de disfrutarnos. Va a haber piñata, va a haber cena, va a haber aguinaldos, va a haber mucha diversión y alegría. Y en ese horario también, empezamos a las seis de la tarde, es nuestro último regional. Entonces nos vamos a poder juntar para ver el regional, y en la tarde vamos a poder disfrutar de esta posada, y de nuestros premios Estar Team, que el año pasado fue nuestra primera edición, y este año vamos a tener nuestra edición número dos, los premios Estar Team, para lo mejor de los socios, de las mejores estrellas que tenemos en el equipo. Y déjenme decirles que ahorita está en preventa el boleto en 250 pesos, hasta el 15 de noviembre. Necesitamos asegurar el espacio, digo, ya lo tenemos rentado, pero para ir armando logística y demás, y que no nos falte nada, y que los podamos recibir por muchísimo amor, y que los podamos recibir con todo lo que necesitan para divertirse. Entonces, pasar un rato agradable, es el próximo sábado 3 de diciembre a las seis de la tarde, ven con tu familia, el costo de preventa es de 250 pesos, los niños menores a ocho años no van a pagar boletos, si son mayores a ocho años, de nueve años, perdón, ya pagan boletito, y vamos a consentirlos, vamos a disfrutar, va a haber regalitos, va a haber sorpresas, va a haber muchas cosas, así que no se la vayan a perder, así que esos son nuestros avisos que tenemos de esta semana, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, que ya se están yendo, sáquense para la foto, ya estamos súper apuntados Alex y yo, si sonríes, escuchan tu voz, esta hora de poder está increíble, muchas gracias, Jessy Boy dice, muy bien, entonces para que también se me vengan todos para acá, aquí vamos a ver si es necesario rentar un Airbnb, o buscamos qué, o si no, miren, como dice Carla, de la puerta para acá, todo es cama, así que prepárense, hay un Airbnb aquí adentro, entonces también no queremos que seamos tan incómodos, queremos que seamos lo más a gusto posible, pero ya saben que mi casa es su casa, y pues prepárense para la foto, les agradezco muchísimo su tiempo, que se hayan conectado con nosotros, que hayan estado aquí, abran sus camaritas, saquen su producto gratis, su producto maravilloso gratis, yo les voy a presumir el producto que tengo aquí, mi Neorafit, este, ahí sí, ahí sí, todo doblado por la caja del producto, pero ahí, ¿dónde están ustedes? ¿ahí los vi? No los veía, agarren sus cámaras, pongan la sonrisa más grande que puedan tener, todos están invitados a la posada, si quieren venirse de Mexicali, si se quieren venir de Tijuana, si se quieren venir de Ciudad de México, Estado de México, Ciudad Hidalgo, este, de donde ustedes quieran, ustedes nada más, tú sí, yo sí vamos, eso, así que mucho, Maru, tienes que venir, nada de que no, ya te vi, ya te vi que andas ahí, este, entonces agarren su producto, déjenme poner aquí un poquito más arriba, ay, tú también Sandra, tienes que venir, déjenme ver, abre tu cámara, Rosy Rodríguez, Ale Gudiño, apenas se ve, ay Fabi, ¿eres tú? Fabi, lo voy a pensar, dice la, hoy la que, la que fue la primera vez brotando, y dice, voy a pensar, Marce, Marisol, Rosy, este, Marisol, que es Arturo Delgado, todos abran sus camaritas, y vamos a tomar la foto, en, cinco, cuatro, tres, dos, uno, son dos pantallitas, una, dos, y, no saben en cuál van a salir, eh, no quiero yo ahí, ahí va, eh, una, una, dos, y, espérame, ahí va otra vez, ahí va otra vez, porque me salió una mal, ahí va, una, dos, y, ahí, lo logramos, gracias equipo por haberse conectado, que tengan una excelente noche, gracias por haber estado aquí con nosotros conectados, nos vemos mañana en las actividades, y los quiero mucho, les mando un abrazote, y que sueñen con los angelitos, con compromiso, bye, póntense bien, adiós.